No lo puedo, cuñado. No puedo agacharnos, porque si me agacho no me puedo levantar. ¿Quién sigue? El cuñado. Le voy a poner frutas y apretas. Claro que sí, mi amor. La voy a poner, la voy a poner la esencial, la de general te voy a poner. ¡Suscríbete al canal!